Ahorita El Salvador no está preparado ni está obligado a recibir a ninguna persona que sea enviada de la frontera sur de Estados Unidos para acá. No firmamos un convenio de país seguro per se. Nuestro convenio va a cobrar vigencia en cuanto las autoridades y los equipos técnicos de Estados Unidos y de El Salvador se pongan de acuerdo y desarrollemos un plan operativo en el cual ambos países comprometamos no solo nuestras capacidades sino que los recursos necesarios para poder atender a esta gente con dignidad en pleno respeto de sus derechos humanos.